ahora no sé si estoy conectado si no estoy conectado bueno no importa familia buenas tardes he intentado todo el día hoy poder hacerles un en vivo pero están los datos en candela en candela en candela y entonces quería saludarlos ustedes porque como usted me ha estado preguntando mucho guanga estamos preocupados por ti como te va con lo de la muela con lo de la muela me va súper bien ya recuperado por supuesto no sé ahora mismo si estoy en vivo si no estoy en vivo digan ustedes si estoy en vivo creo que sí creo que sí estamos en vivo estamos vivos estamos vivos a ver si ya estamos en vivo de la familia oye familia bueno he estado grabando en el día de hoy quería hacerles un en vivo pero no logro conectarme desde ninguna calle de la habana no sé qué es lo que pasa no logro conectar no logro conectarme y dije bueno guau antes de irme de aquí voy a pasar un momentico por el prado porque estoy haciendo y preparando un grupo de documentales sobre la habana y no había visto nunca este fenómeno del prado por las tardes donde viene mucha juventud sobre todo la juventud más humilde la juventud que no tiene dinero para ir a las terrazas de los hoteles lo que no tiene ninguna palabra o no tiene país es un hotel y dije quiero mostrarle este prado a esta hora que nunca lo había hecho gracias a todos los que están gracias a todos los que están dígame si estamos en vivo creo que youtube me quiere tumbar la directa hace tremenda ventolera hay tremenda ventolera porque usted sabe que estamos en semana santa por eso no estoy usando el estabilizador porque como hace tanto aire el estabilizador no va a estabilizar nada lo que se va a caer eso es lo que va a pasar así que contentísimo dígame si se escucha bien creo que hay personas que están conectadas aquí dígame si se escucha bien los saludos enseguida enseguida los saludos bueno ya está con nosotros aquí martires día mi hermano gracias mayo rodrigo babi fuego fabio faría mi amigo josé rica gracias mi hermano lilian olivares mayo feliz llane garcía josé josé pescoso gracias mi hermano raúl gauna mi amigo emily río gracias por estar fefita dice que se oye bien claro se oye bien porque tengo tapado el micrófono para que no le dé el aire o sea para que el aire el sonido del aire no le dé ese embate tenemos invitada en este envío tenemos invitada especial en este envío que estamos haciendo directamente desde el prado de la habana el objetivo de este envío no es el prado de la habana ya el objetivo es mostrarle a ustedes que hace la juventud cuando digo la juventud me refiero a la adolescencia quizás la niñez es una juventud más adulta y quizás también en familia los sábados y es sábado y estaba loco por hacer un envío desde una calle de la habana pero no lograba conectarme no lograba conectarme y dije que va todo bien entonces por un espacio abierto no se faje no se faje en viejo hasta hoy 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 son cosas que suceden son cosas que suceden y no me gustan me están metiendo aquí porque tampoco yo conozco a nadie aquí cuando viene a ver que sale bajado soy yo son cosas que suceden les decía que aquí viene la juventud sea la más humilde porque bueno el prado que es un sitio popular la gente viene a sentarse hay personas que vienen a vender sus cositas hay personas que vienen a romancear hay personas que vienen con sus mascotas y personas que vienen a patinar hay sorpresa en este en vivo de hoy sorpresa sorpresa dígame si usted sabe quién es la sorpresa del en vivo de hoy digamos usted lo sabe si usted lo sabe todavía no sale está atrás de cámara está loca por salir pero todavía todavía no se las voy a mostrar mostrar y viro para la viro para allá gracias a todos sigo saludando cada día hola juan que la conexión se me va así lo sé martínez ríguez saludando lilian olivares josé ricard dice que greti vamos a ver quién da más quién da más quién da más quién cree usted que sea la sorpresa de la tarde mira qué rico rico organizado de qué sabor realizado está hecho agua cuánto valor realizado ahora 20 pesos los nuevos precios familia los nuevos precios realizados aguados 20 pesos vale más ahora el cubo de hielo que el propio realizado agua con azúcar también hay que verse como les decía también vienen aquí muchos muchachos a montar patines vamos a seguir avanzando díganme si alguien sabe quién es la invitada especial invitada a una invitada especial invitada especial a este en vivo estoy sin estabilizado porque hace mucho aire por favor me disculpa los movimientos brujos sábado en la tarde sábado casi media noche fin de semana voy a salir contigo para que se entere la habana y como dice la canción esto es candela se quemó la habana porque voy a salir contigo para que se entere la habana y tenemos invitado especial invitada especial que no se lo voy a decir todavía no sé si adivinan bueno tenemos ya varias personas aquí gracias a todos los que están vayan dando su live vayan dando su like no todavía no no voy a mencionar para la todavía que sorpresa de sorpresa eso me cae que te te van a escuchar es sorpresa todavía sorpresa a ver si la gente sabe quién va a estar con nosotros quién va a estar con nosotros en el envío de hoy bueno un envío un poco peligroso porque aquí vienen los muchachos y sus patinetas que antes no podían hacerlo aquí ante los drama eran feos pero parece que finalmente ya los dejaron montar patina aquí en el paseo del prado o prado de martín vienen para acá deja un paneo juventud de todas las edades aquí lo más bonito todo esto es que hay tranquilidad sólo lo mejor que tiene toda esta parte pero bueno la cuenta bien aquí para ustedes saben que vamos a buscar una noviecita con un poquitico de aire refrescar refrescar como hoy porque tú me dices eso dice la gente que estoy en vivo porque tú porque porque dice el chava que tiene 16 años y yo no se llama tú no tiene 16 años tienes 13 años dice el chava que tiene chava quítate la mascarilla para que la gente te vea a ver día para que los muchachos me digan si tú tienes 16 años tienes 3 aquí una señora por acá saluda señora disfrutando del prado tiene usted mucho al prado no hay cerca tiene usted mucho al prado a vino hoy porque vino a refrescar un poquito fue una obra de teatro y aquí está relajadita aquí sabrosona está bien está bien salud entonces a los amigos gracias seguimos avanzando familia seguimos avanzando tenemos sorpresa como bien les dije tenemos sorpresa 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 vaya andando su like si le está gustando lo que está dando un sábado para refrescar un sábado para relajar quería mostrárselo en vivo y en directo cosas nuevas siempre cosas nuevas cuidado por el canal aquí un poco tenso por el tema de que están la gente las patinetas arriba abajo y estas candelas aquí gracias a todos dice josé rica vamos vamos con esos like la ura gá me dice saludos de caracas katia yo ya di mila y bueno todo mundo dando su like o subir like si no te gustó entonces vamos ya a presentar la invitada vamos a presentarla vamos a sentarnos aquí vamos a sentarnos aquí mismo nos sentamos aquí cuando para baja jajaja jajaja digamos ustedes ya saben hace mucho calor en la habana tremendo digamos ustedes ya si saben ya quién es la invitada de la tarde de hoy dice los likes la ura gáme saludando saluda cosa se saludan entre ustedes me gusta mucho eso saluden a la gente de miami dígame de dónde me están mirando no me están diciendo de dónde me están mirando es importante saber de dónde es la comunidad de este canal de la del canal de vámonos con juanca de donde la comunidad dice deja que yo te cuente la nueva diablo no ella está que tengo presentar hoy es diablo hace rato de que nació diablo dice odila pradere desde michigan dice mayo mayo cataluña dice martínez días desde dominicana nicaragua españa miami desde ciudad de méxico desde suiza bado y fuego el nesto garcía desde miami pensilvania lilian olivares desde la florida córdoba argentina miami light desde roma rolando ramos desde tampa roberto chile desde chile bueno roberto ricard desde chile bueno gracias alemania uruguay bueno desde muchas partes del mundo gracias de conectitud desde miami desde uruguay desde tampa florida y están observando ustedes en vivo el prado en la tarde donde se reúne gran parte de la niñez un poquitico más adulta la adolescencia la juventud y viene para acá a pasar un rato porque bueno es gratis no les cuesta nada y esta es la juventud que viene para encontrarse para más o muy bonito pienso con una característica muy importante y distintiva de la habana y de todos los parques de cuba una característica distintiva de cuba y es que los sábados cuando no hay otra buena opción y no hay una invitación a un lugar bueno entonces usted va para el parque y ahí se reúne con todas las amistades se reúne con toda la amistad y más en estos tiempos que los precios están ya ustedes saben elevadísimo bueno vamos entonces ya a presentar vamos a presentar vamos a presentar vamos a presentar ya a la una nadie adivinado ya viene ya la invitada ya viene la invitada les voy a decir si ustedes adivinan la invitada la invitada bueno la invitada es femenina y es femenina porque femenina ya es loca es la candela estalla de vez en cuando ya le dije tienes que ir estallando porque no estás estallando cuban en las vegas besito para ti y señoras y señores sin más la invitada del en vivo de hoy no 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 pero hoy estamos de yuma no nos va a poner mucho me alegra ver te contenta me alegra ver contenta de este porque vete estuvo pasando un proceso dice ya que yo saco de a lo mejor de ella ella todavía no sabe que es lo mejor de ella no te lo voy a decir el próximo vídeo ahora no ahora no ahora no está está loco por comer croquete llevamos el primero en vivo para que la gente vea cómo está el sábado de movimiento de la habana no pase con lo de la muela y como aquí hay bastante sombra pues no hay ningún tipo de problema con eso entonces no empiezas a estar en el pinta de yuma alemana te lo dijeron te lo dijeron díganme familia que le está apareciendo la directa este pequeño recorrido por acá por el prado de la habana en la tarde pero bueno bueno va a suscribirse al canal de gretel gretel space ya haya todo estado aquí en otro en otro en vivo en el primer cafetazo no lo tenemos que volver a hacer cafetas tenemos que volverlo a hacer mirare del aire helado por ahí pero para el dinero en busca de la croqueta no quiere salchicha ahora la cosa es que viva la salchicha no creo que sabe cuánto la salchicha tú tienes que crecer que está salchicha no bueno hoy el atardecer espérate estamos hechos unos especialistas en atardecer para que la gente nos haga captura de la pantalla hagan ahí screenshot no de nosotros ah bueno ahora ya quiere que yo le busque croqueta allá hay heladito mil helado no quiere bocadito helado mira mango por allá tú quieres lo que te digo porque creo que te diga y tú se vive a caballero que le busca madre de croquetica le buscamos salchicha dice que con amor pero me mete mucho el pie te digo que me compre café que me compre no, 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 no GRETEEEEE no, 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 que tengo quemado no, no pero que tú me dijiste lástima, muévetelo muévetelo que te estoy esperando y el que paga manda así que dale tú eres mi jefe el que paga manda así que mira augurate ay mi madre oye esta GRETTE de la candela mira, yo en esquina gremizado malo, no me voy helado ¿cuardo que lo quiero eso? Ella como vino ahora de los países, ya tú sabes Vino con el nivel, el level Vino a la enésima potencia Vino con eso a la enésima potencia Ah mira, los leones del Prado Que usted siempre me pregunta, Juanca, los leones del Prado Vienen aquí los leones del Prado Los leones del Prado Mira aquí una señora Vendiendo los dulcecitos Ganándose la vida Le recortarán mucho esto porque Esto es muy común en los parques cubanos Seguimos Seguimos avanzando ¿Vas a tomar entonces el analizado? No, la niña dijo que crees que estaba malísima Que está bueno, está bien Si está mal o no A mí me tiene que dar a comer Además, mira, son las 7 de la noche, Juanca ¿Las 7 de la noche? Tiene comida ¿Es temprano? Alimentame Alimentame, ¿no? Alimentame la vida Ah, lo organizado ahora A mí me son de coger 5 pesos Sí, pero ahora subió ya Pero cuando yo en la escuela Acuérdense que ahora aquí Realmente no sé La gente aquí hoy Oye, Grete siempre tiene hambre Si, eso no es mentira ¿Dijeron eso? Sí Dice que Grete siempre tiene hambre José Ricardo está gozando ahí Junto con Emily Río Ambos seguidores del canal Gracias a todos por estar Siempre tiene hambre Siempre tiene hambre Lombriz solitario Lombriz solitario Doña Candela Oye, se está viendo bien Dice Carlos Chuy ¿Cómo te fue en paradero? Muy bien ¿Te fue bien? Ana, tú tienes ya dos videos ¿Tú subiste dos videos? Sí Estás muy bueno Y ahí formaste lo tuyo en paradero No, pero está bien ¿Te gustaste bien? Tiene que una javita con dulce y ya está Pero bueno Trajo una boletica llena de comida Te está saludando Marilara Pro del canal Alessi Pestano Gracias mi hermano Miembro del canal Alessi es miembro del canal también Ah, mira que bien con alegro Y Candel Herrera Dice que se ve perfecto Marilero Oye, pero nos costó trabajo Podernos conectar No logramos conexión En ninguna calle Habanera Había mucho aire Y había mucho aire también Pero no logramos ningún tipo de conexión La verdad Pero eso está buenísimo Está ahora aquí Y ¿Cómo es tu título? Aquí viene la juventud Aquí viene la juventud Exactamente Aquí no se paga nada Exactamente Vamos a meternos para allá Adelete No, para allá No, seguimos Vamos a desviarnos ¿Vamos a la croqueta para allá? Sí, vamos a comer croqueta Pero vamos a seguir Con los amigos Si te vas para acá Y vas a ir para acá Ella está concentrada Con las croquetas Para eso pues por aquí Te veras con unas caedas Pero no se me va a ir la conexión No, no se te va a ir Sí, si no Este teléfono es malo No se te va No se te va No se te va No se te va a ver 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 No se te va a ir para acá Mira, por aquí nos metemos las entregades No se te va a ir para acá Para acá, para acá No se te va a dejar la conexión Nada mismo Mira, ponte el naso buco ¿Yo, por qué? Sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Para evitar dificultades Porque entonces cuando viene a ver Nos van para arriba Y quieren hacerse los locos Y entonces nosotros No quieren meter una muta Nosotros con carteles para acá Nada Ah, qué sé yo No, no estamos para eso Nada Y queríamos que a la tarde fuera agradable Pero mira Ya, pues si acaso Pero realmente Eh Para evitar todas esas cosas El Prado siempre a la gente le gusta Sí A la gente le gusta mucho el Prado A cualquier hora Sí, pero el último que yo hice acá El último que yo hice acá No había tanta gente Parece que era un problema del día como tal Lo que antes Cuando me enfocaba Sobriendo todo No había muchas personas aquí De hecho Una bella recuerdo Que me iba a sentar aquí A comer un montón Y no me dejaban sentarme Dice Javi Fuego Cuidado con las croquetas explosivas No, o sea, no son explosivas No, pero es que las croquetas Son de una cafetería particular Las croquetas que ella quiere Particular Son cara Las croquetas que ella quiere No es de las explosivas No son de MLC Son de moneda nacional De moneda nacional Pero va a la cantidad ¿Como no sé cuánto? Ahora mismo ¿Cuánto da un plato de croquetas fritas? Tres croquetas Trescientos pesos Como trescientos pesos Es decir que cada croqueta Viene costando un dólar Un dólar Al cambio de ciento diez por la calle O cuatro dólares Al cambio ese que no existe Que es mentira Uno por veinticuatro Eso no Eso es en los cuentos de hadas Es en los cuentos de hadas Entonces eso está duro Está duro Está duro Son tres croquetas Trescientos pesos Tres croquetas Pero que es harina Es harina con cuadritos de pollo No, no, no Caballero Las croquetas aquí son harina Con cuadritos de pollo Oye caballero Mire, ustedes van a seguir Aguanta en su Instagram Que yo les voy a estar publicando Las fotos Las croquetas Y usted me va a decir Si se va a la pena o no Yo le digo que vaya a la pena Porque ella va a la pena Tú también has ido ahí Lo que no me has probaste ¿Pero dónde vamos a comer las croquetas? ¿Te dije allá en la Habana vieja? Ah, ella quiere para la Habana vieja Quiere decir que hay en vivo Para el rato Aquí en vivo ahorita Entonces Dice el cambio decadente No, no, se cambia José Ricardo Oye hermano Johan nos está mirando también Vamos a leer un poquitico Los amigos Que no lo hemos leído Vamos a leerlo Que en vivo es especial Para ustedes Vayan dando like Si les está gustando Lo que está viendo Vamos a seguir de recorrido Quisiera meterme en un barrio Estoy sin el estabilizado Porque hace mucho aire Me disculpa Vamos a sentarnos aquí un momentito ¿Me voy a meter en un barrio? Espérate, pero Espérate Para contestar un poquitico Aquí Para contestar Dice Babi Fuego Primera vez que participo En un directo contigo Juanca Muchas gracias Carlos también Villalobos Saludos amigos Desde México Pedro Manuel Monzón Croquetas Bombazos Candelas Yuri Encaño Dice que saludo Moraima 1810 Nos saluda Carlos Chuig Dice Greter Haz como Juanca Que se sacó una muela Para comer menos Martires día Vamos que vamos Con esos likes Laura Gámez Dice tremenda combinación Déjeme decirle que Greter y yo También Juanmi Y también su esposo picante Nos llevamos hace muchos meses Mucho tiempo De hecho Usted sabe que el día que Si nosotros documentáramos Todas las locuras Que hacemos No, no lo saben No, no lo saben El día que falleció mi abuela No, pero no me fue Los colores aquí ahora No, no, no Dejame hablar Ellos dos Estaban esperando A ver qué iba a pasar No sé qué Ellos se quedaron A dormir en mi casa Este se dormía en la sala El otro se dormía en el cuarto Roncando Tú te levantaste como la mañana Dijiste Usted sigue durmiendo Nada Yo me voy Yo me voy Y se miraba A mí se quedó durmiendo No, pero nada Yo no hice nada extraordinario Yo hice lo que hace un amigo Sí, hiciste Yo hice lo que hace un amigo Normal Eso no es nada No, no, no No me esté aquí Siempre que usted pueda apoyar a un amigo Amarte Nosotros hemos estado juntos en muchos momentos Muchos momentos Muchos momentos Bueno, momentos regulares Y momentos malos Nos regañamos también Para que no vaya a pensar Que esto es que Yo a mí y yo a ti no Yo a ti no Yo a ti no Yo a ti no Sí, porque hay cosas que no están bien Bueno, no digas ante la gente Bueno, te regaño no te doy consejo No, después la gente va a empezar más de mí Te doy tu consejo Te doy tu consejo Porque es así Una buena amistad Es para los momentos buenos Malos y regulares Tú hubo que eres muy trágico No, trágico no Porque te veo distante y diferente Y yo, mi hijo El problema es que no te responde Te doy a la forma a nadie Porque las niñas juegan con él Y a veces cuando me llaman No me entero No, porque tú no me quieres responder ¿Por qué tú no quieres? Oye, porque tú no me quieres responder Oye, porque tú no me quieres responder Porque yo la llamo A Lessie Pestano miembro por tres meses la llamo Y no me coge Besos, mi hermano Esa parte aquí de la tarde Dice Juanca ¿Cuándo será con Juanmi? Bueno, loco Estoy por hacer un en vivo Con Juanmi Juanmi Yo nos vamos a cada rato Hablamos todas las noches Tenemos que hacerlo también Dice el cubaneo Bueno, ve Para que lo vean ustedes Mira que te dije La poli Quim, quim, quim Mira, ya está regañando a la gente Ya, míralo ahí Espera, te vamos a seguir Porque nos vamos a ir ¿Tú tienes miedo? Entonces Seguimos Y entonces Y según las noches Desde España Parece que la muela Ya está resuelta Sí, antiga Recuérdense que la muela Me la saqué antiel Y se reposó antiel Y se reposó ayer Y hoy Créte, me son sacó Me llamo Juanqui Y ahí tengo Tengo que hacer reposo Bueno, vamos a ver No hay por la tarde Que no hay tanto sol Y vinimos para acá Entonces Rácata Hicimos Nos reunimos Nos tomamos un café No, yo no me tomé ningún café Tú tomaste un refresco Yo no lo mismo Bueno, te importa Yo me tomo un café Tú tomaste un café Con este que tener cuidado Porque esto te lo dice todo Estos en vivo Son más peligrosos Que otra cosa Oye En vivo Oye, cómo se está viendo Familia Ya somos Cuántas personas Somos 20 personas En el en vivo Somos 20 personas Gracias a esas 25 A 200 A 200 Yo pensé que No lo veía No lo veía Bueno, gracias A las 200 personas Que están conectadas No, no vi bien No vi bien No lo sabía No me dijiste Nada tampoco Dale, vamos Seguimos avanzando Vamos a ir avanzando Digamos ustedes Qué dirección Quiere que cojamos Para dónde quiere Que nos vayamos Para la van a ver 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 Pronto vienen videos juntos Tenemos un día No la había Que no la roban No la roban Yo sé que les va a gustar Una idea cómica Loca Dice mi amigo Pedro Manuel Monzón Que se ve bien Juana Mendoza Dice que está aquí mirando Es un regalo especial Por esta semana santa No me pregunten De la semana santa Que esos temas religiosos No sé ¿Tú sabes por qué es semana santa? No Bueno, yo no sé Tampoco sé nada Sí, sé que se oye bien Porque tengo la mano puesta Al lado del micrófono Para que no entre el aire Yo sé que se oye bien No sé Johan Ojito Gracias por ese super chat Dice Juanca Saluditos desde Miami Gracias a todos Ay, una State Free Company Ahí me encanta Te la ayunas State Free Company Me encanta Yo no me encanta Ay, mi madre No, yo sí me gusta Bueno Y se acercaba una aventura Pero le dije Vamos a hacerle en otro momento A que Greta pase ya Todo ese proceso Para que ustedes Nada más que tampoco tengo tanto ánimo Así como va No estás para eso ahora No Eso requiere mucha Alegría Entiendes Sí, requiere mucha alegría Mira, mira Fiesta ahí Pero la música Sí Pero no importa Ah, la gente Sí Mira Con músico Con cocina Yo creo que un viaje Yo grabe por acá también Yo creo que un viaje Yo grabe Así por la música Pero yo no tengo nada en eso A mí sí me da lo mismo Ay, qué hambre tengo Lo mío es que la gente disfrute No me tengo por Neptuno ¿Por Neptuno? Un ratico por Neptuno No, mi hijo Vaya No me tengo por Neptuno No, ya esa parte ahí Habla grabado ya Pues te metes Y nos metemos en las entrecades Que no es grabado Pero ahí se me va a ir la conexión No, se te va a ir Yo sé lo que te digo Ah, bueno ¿Qué hacemos, vamos? No me hagas la conexión Me está bien ¿Qué hacemos, familia? Orly, saludos, mi hermano Entrar por Neptuno Dígame si entramos por Neptuno O nos vamos para La Habana, vieja Aunque Que sean ellos lo que decían Ah, no me hagas trampa No me hagas trampa Dice Ovilac Dice que Dice ¿Cómo pasaste el Viernes Santo? Yo no sé de eso No, tranquilito en casa ¿Comiendo pollo? ¿O huevo? Tranquilito en casa, normal Es que tengo miedo Que en La Habana, vieja Se me vaya a ir la conexión Ahí yo tengo buena conexión Pero me gusta más Neptuno ¿Dónde? En el túno ¿Cómo hay ni pandemia? Sí, la gente Vamos a un momentico Rapidito para que ellos vean La esquina de Colón Para que la esquina de Colón Y sale si pesta No va a la vieja Dale No, 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 si que eres mío Jajaja Mira, Juan, mi bueno Y se conectó ¡Ay, Juan! ¡Ay, Juan! ¡Ay, Juan! ¡Ay, Juan! ¡Ay, Juan! Es verdad Queremos que nos reunimos Y hacer videos Dice, Greta Lo que quiere son las croquetas Sí ¿Quién quiere croquetas? Dice a mí que van a vieja Pero van a vieja siempre es lo mismo Pero quiere eso No es lo que tú quieras Es lo que ellos quieran Dice, Juanca Pregúntale si se comió los mangos ¿Qué mangos? Ah, los del hotel Rodrigo Hernández Besitos, Greta Desde Tampa Sin osobuco ¿Cómo que sin osobuco? Sin osobuco No, ya no los pusimos ya Yo eso fue al principio Pero cuando vino la policía Que se yo A poner multa Abrazote a los dos Tenemos que hacer un en vivo Juntos Que ya la gente lo está pidiendo Un en vivo junto Que la gente lo está pidiendo ¿Ok? ¿Ya funciona tu hotelera? Pues sí Sí, ya está funcionando Ya sí Ya se lo dije un en vivo anterior Miren aquí Yo se lo había dicho ya Se forma mucha cola Bueno Ustedes vieron esta realidad Esta es la verdadera Cuba La Cuba del 90% Porque Cuba tiene varias realidades Aquí vimos El objetivo de este video Era mostrarle a ustedes Cómo se divertía La juventud más desposeída La juventud Que no tiene esos recursos Económicos O no los tiene siempre Para poder subir A una terraza Y gastarse miles de pesos Ya es un tema Que nosotros hemos hablado En videos anteriores Recuerden ustedes Que ahora se ha puesto Muy de moda Sobre todo en La Habana Subir a las terrazas Porque los precios De los hoteles En comparación Con los particulares Son aparentemente Más baratos Que el precio De los particulares Claro Los particulares Tienen que comprarlo Todo en MLC El MLC está a 115 pesos Y por supuesto Si él te compra Una Coca-Cola En un dólar No te puede vender La Coca-Cola En 100 pesos Tiene que vender La Coca-Cola En 150 En 200 pesos Por tanto Le mostramos El objetivo del en vivo Es mostrarle Cómo se divierte La juventud De más bajos recursos Aunque también es posible Que hagan personas Con otros recursos Pero no importa O sea Es un punto de encuentro En La Habana El paseo del Prado Pero ahora van a ver Ustedes Por ejemplo Aquí esta es una De las terrazas Cotizadas Por las personas Que tienen un mayor Nivel de adquisición Y esta también Es otra de las terrazas Cotizadas De este nuevo hotel El hotel Telégrafo Y aquí Ya que es la terraza Del hotel En Pinky Ya aquí Esa es la realidad Del 8% De Cuba O sea Ya es una realidad Más reducida Me imagino Que sean hijos De papá y mamá No sé Que tú ¿Qué crees? No Ayván Los extranjeros Los turistas Y pocos cubanos Que puedan darse El lujo Claro Pero no es la gran No es la gran mayoría No es realmente La realidad Si para el mundo Que hay un mundo Gente Si para el mundo De gente El mundo De personas Para allá Ya Pero bueno Para que más o menos Ubicarlos a ellos En tiempo y espacio Y pudieran entender Un poquitico La realidad cubana Si ustedes se fijan Aquí en la puerta Del hotel Hay varias personas Este es famoso hotel gay Esperando a poder subir Para la terraza Que escuchen Vamos a aclarar Que el hotel Todo el que suba Ahí o entre No tiene que ser Necesariamente gay Ya Es un hotel amistoso Acepta a todo tipo De personas Según la preferencia Pero bueno Fundamentalmente Esa es la labor Que tiene Eso de usted Lo que no puede ponerse Es bravo Si ve a dos personas Del mismo sexo Vamos a un chupete Y un rosquete Tú te pondrías bravo Tú te puedes poner bravo Ah no No te puedes poner bravo Ok Hay que respetar Ah bueno El amor Es el amor Es que respetarlo Ah bueno Es que no le respete Es que respetarlo Pero bueno Si quería Para que ustedes supieran Pues si en algún momento Ustedes están En La Habana Sepan entonces Ubicarse En todos estos hoteles Se está pagando En tarjetas De pesos cubanos Pero si usted es extranjero Tiene que pagar Con su tarjeta Visa o Mastercard Cualquiera Que no haya sido Emitida desde los Estados Unidos Ahora ¿Dónde puedes pagar En efectivo? Bueno Aquí puedes pagar En efectivo Hasta ahora En este puedes pagar En efectivo Traes tus pesos cubanos Y pagas en efectivo Si no tienes efectivo Pesos cubanos Pagas por la tarjeta De euros O de dólares Pero no te lo recomiendo Porque te va a salir Cuba super cara Te va a salir Cuba Tipo un Dubai ¿Ya? Ahora En este que está aquí En manzana Tienes que pagar Obligatoriamente En tarjeta Este que está aquí El telégrafo Tienes que pagar En tarjeta Si Si El extranjero Paga con su tarjeta De extranjero La tarjeta que él trae Del banco de su país Y el cubano Y el cubano paga Con su tarjeta De pesos cubanos Este que tenemos acá Que es el hotel Inglaterra Puedes pagar en tarjeta Pero también puedes pagar En efectivo Pero el destino final De todo esto Va a ser Que casi todos los hoteles Van a cobrar Por tarjeta Algo que la gente Está brava por eso Porque no todo el mundo Tiene tarjeta Y ya ustedes saben Aquí ustedes saben Ustedes saben Que a nosotros los cubanos Nos cuadra la pincha Cuando la pincha Podemos conseguir algo ¿Qué es lo que veo? A ver ¿Qué es lo que veo Negativo de esto? Que el trabajador No se le pega nada ahora Todo es por tarjeta Y a veces a la gente Se le olvida De dejar propina Yo no Yo siempre dejo propina Pero hay quien no deja propina Ya Esa es una de las cosas Que veo ahí Pero bueno Todo esto va En un futuro Para cobrar en tarjeta Totalmente O sea Cobrar en tarjeta En todos estos hoteles Hasta ahora Solamente cobrando En efectivo Está el Inglaterra Y el Parque Central De esta zona Vamos a seguir entonces Por Neptuno Vamos a Neptuno Ratiquito Ratiquito Caballero ¿Qué hacemos mi gente? ¿Qué creen ustedes? Gracias Iscandy Dice Iscandy Que muy buena explicación Déjenme leer en los comentarios Ahí que dicen los amigos Que dicen los amigos Dice Te veo desde New Jersey A El Cipestano Rolando Rivero Saludos Juanca Rodrigo Rodríguez Vamos a las croquetas Vamos para las croquetas Johan Ojito Neptuno Dice Oye Greta No Greta Es durísima Greta Dice Juami Que va a malecón No Esa mucho aire Juami No se escucha Mucho aire Esa mucho aire Ahora mismo aquí Es tremendo aire Que la gente quiere Neltuno Neltuno ¡Echa! Sí pero por aquí decía La Habana Vieja Neltuno no Como la comodada Centraba en espeja Dice ¿Dónde está el picante cubano En la casa? Está en la casa Está en la casa Neltuno Vamos por Neptuno Neptuno Que a la gente le gusta Neptuno A ver si me compro algo Aquí en Trasotón Hombre Yo me soré Neptuno entonces Familia Vamos a hacer ahora Vamos a hacer ahora Como si ustedes estuvieran Cruzando la calle Como si ustedes estuvieran Cruzando la calle Ahora mismo Ustedes están cruzando Junto a Juanca y Greta O Greta y Juanca Prado y Neptuno Ya estamos aquí en Neptuno Aquí es donde se cogen los Tarsis Para ir para el Vedado Para ir para Línea Para ir para la Percera Los Tarsis ahora están a 50 pesos 50 pesos de aquí hasta el Vedado 50 pesos de aquí hasta el Vedado Hasta Línea Es difícil realmente ahora No, a mí me costó 30 ¿Me costó 30? ¿Lo cogiste a 30? Baja Ah bueno, mira que bien Aquí al subir todo ya tú sabes Yo creo que ahora estos Tarsis Lo pusieron oferta y demanda ¿Dónde sigue afectado? Miren recuerden ustedes aquí Esta esquina aquí es donde se cogen los Tarsis ¿Eh? Ahí lo te digo a ti Porque no estoy en la zona grabada Y aquí la conexión no es buena Que hay muchas personas Bueno Family No quedó por nosotros Hicimos el intento Lo queremos mucho Pero está en deuda Está en deuda El videíto por Neptuno Voy a llevar a Greta A comer croqueta Estén atentos Mira, me tienes con tu mochila con el video Sí Estén atentos Que ahorita nos vamos a estar viendo ¿Ok? Estén atentos Ahorita 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 hacemos algo ¿Ahorita hacemos algo? Saluda ¡Despídete! Gracias caballeros Besos a todos Pasen por el canal de Greta El Space Gracias Chao Chao Eso no se ve mijo Eso no se ve Eso no se ve